Se lo pase no decida Oh chiquito que no nos dolió No, no De Iguacanco Y no sé que yo me cuela Vido siempre de la feliz Ay, ay, oh Vosérete de mí Écua Pésalo bien Pésalo bien Llegué con ese berrino Pésalo bien Pésalo bien La por dos días fue mi vecina Pésalo bien He estado que parando Más que de la parada en mi casa Colombia, mi levitaba Más que de la parada en mi casa Pésalo bien Pésalo bien Pésalo bien La por dos días fue mi vecina Pésalo bien Más que de la parada en mi casa Más que de la parada en mi casa Pésalo bien Pésalo bien Pésalo bien Pésalo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!